hola 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 vamos a continuar con persona 5 y por continuar quiero decir vamos a hacer una pausa en lo que viene siendo progreso historia y o cosas interesantes para hacer efectivamente fusiones que interesante pero no o sea esto va a ser súper aburrido porque vamos a hacer no sé si puedo completar el enlace social de las chiquillas todavía pero vamos a dejarlo lo más avanzado que podamos si es que puedo a lo mejor no hay que hacer tantas fusiones y no puedo avanzar tanto pero seguramente si pueda avanzar bastante pero estaba viendo la lista de fusiones que tengo que hacer para los 10 niveles del enlace social o confidente o como quieran llamar y que sea lo que dios quiera ya veremos si podemos siquiera pero bueno no estoy del todo seguro fusiones en mementos tengo captura un par de personas más captura a legión y captura a una de estas gemas que se me cruzó por el camino no sé si está la captura en el en cámara o la captura después farme bastante a por cierto no habéis visto el dinero ahí está ahora tengo miedo porque no caí en la cuenta de una cosa voy a tener que hacer muchas fusiones hacer muchas fusiones cuesta dinero y el dinero tendría que ser para tan acá entonces ahí tengo yo el dilema tenemos tengo que vender los objetos que haya cogido en el palacio en la tienda de armas que eso también me va a dar algo de dinero pero bueno en el castillo también puedo extorsionar a gente ya lo sé pero es que comprar en tan acá no quiero gastar demasiado pero tenemos que hacer fusiones lo que sea por cierto me puse a harun en el equipo porque no recuerdo quién llevaba antes cambié el equipo mientras estaba en mementos porque todo el mundo en los últimos pisos del palacio todo el mundo es débil a psicoquinético y casi nada más que ataca con ella he atacado con nosotros también pero sobre todo con ella y es la única que ha gastado así p como lo han querido llamar aquí así más fuerte pero no he comprado no he gastado refrescos ni bebidas ni nada con nadie y creo que no he visto el ataque de fukai haru o sea haru y makoto puede que sí me salió una vez una sola vez en todo lo que farme que farme bastante porque no solamente he conseguido el dinero he hecho también esto estáis casi en medio pero bueno podéis llegar a ver los sellos he cogido todos los sellos el método es fácil el método es entrar a un piso si analiza se analiza futaba el piso bien sino cambiar de piso al piso anterior o siguiente depende de donde estés pero vamos bajar por las escaleras que hayas subió y cosas así y volver a ver si analiza el piso bien mirar el mapa hay sello escondido si coger el sello volver para atrás y repetir y repetir y repetir así que los sellos están todos conseguidos y que le den por culo también he vuelto al chiquillo y he vuelto a rey he comprado todo lo que había he comprado todos los inciensos que tenía porque no tenía muchísimas flores del farmeo viste el objeto que te mejoró el niño he mirado las semillas pero como no queda muy bien clara la descripción no estoy seguro que hace cada una porque como cada semilla hace dos cosas pero sólo te pone la descripción de una ya ni me acuerdo además cuál era la última no lo sé tengo a todos equipados con lo de recuperar pe y ha venido fetén porque ya digo no he gastado pe prácticamente con nadie no he tenido que gastar ni un solo refresco y eso es muy bueno pero a lo mejor para enfrentarnos a jefes y cosas así sí que deberíamos buscar semillas que sean buenas para la gente que esté luchando si me acuerdo que es muy probable que no pero bueno tengo los sellos intercambio de flores por cosas enter y he reiniciado lo de los sellos y lo he dejado todo a nivel 7 me parece más o menos o sea bastante subido y eso es bueno pero empiezan a pedir muchísimos sellos para continuar eso esto eso esto eso es todo amigos vámonos de aquí porque voy a entrar en el palacio y en el palacio es donde haré las fusiones y eso es todo oye mamarracho nuevo estabas vestido de bailes eso es bueno perfecto hay un accidente en mementos pero paso muy fuerte o sea en la habitación terciopelo podría empezar con las fusiones ya pero lo que quiero son fusiones que sí que sepa cuál va a ser el resultado creo que he subido algo de nivel por cierto tenemos nivel 47 casi todo el mundo excepto fuka pobrecica hay yusuke que es raro yusuke pensaba que estaba por encima de la media no por debajo bueno como fuera pero he hecho muchísimas movidas no quiero hacer no quiero hacer fusiones random pero la verdad es que una fusión random sí que me gustaría hacer porque coge sin coge sin querer no sin querer debía hablar con ella cuando estaba extorsionando lo que sea y me llevé a casa al koinor que además es de nivel 25 antiguo así que a lo mejor podríamos mandarlo a la porra un poco de fusiones antes de las fusiones de verdad esto ya digo va a ser súper entretenido muchas fusiones y todo muy bien debería sacar a caguya pícaro pero ya la sacaré mañana que tendremos que reunirnos para ir al palacio no sé si las últimas drogas han entrado en efecto aparte la próxima vez que encerremos a caguya tengo que darle drogas de nivel 3 de magia que me vendía el chiquillo que eso tiene que estar fresquísimo hasta la alarma etcétera yo no he sido debería registrar pero no sé lo que puedo no puedo registrar el mono puede ser registrado tú también tú también no luego las registró a todas a la vez se pueden seleccionar algunas que registrar y otras que no no me había dado cuenta bueno como sea están todas las personas para registrar bien yo creo así que registrame las todas creo que lo que voy a hacer voy a hacer un sacrificio público de esos que puedo elegir lo que me va a salir no tal vez vamos a probar fusión pública claro me sacan cosas demasiado nivel solo puedo hasta nivel 47 gato no algo que necesite el resultado está a la izquierda lo cual me sigue confundiendo de la hostia como puedo hacer se tanta se tanta con raku caja es una de las fusiones que me piden no tendrás raku caja pues fíjate tú que bien ahora lo que pasa es que me van a cambiar las fusiones puedo hacer la primera misión sin querer pues vamos se tanta con algo raro si esto quiero me jido quiero raku caja que no se me olvide puedes esquivar todo lo que quieras pues esquiva psico kinético que te afecta y más su caja y corte ascendente digamos que si hay algo más interesante no y no debería dejar si me va a cambiar raku caja tengo que darme cuenta de no cambiar se tanta tú aprendes carga se tanta tú aprendes carga y no me había dado cuenta hasta ahora carga es la hostia de importante maldición tal vez está de quitar para las fusiones esta no debería fallar porque es la primera pero la siguiente es la que siempre falla se tanta no me cambies raku caja yo sé tanta si alguien te da problemas lo estrangularé hasta que muera y para qué tienes la lanza entonces veis en medio de las habilidades que se aprenden y todo eso no cambies raku caja y aprende carga por dios por esto de una persona tenemos poder de lo normal me vas a cambiar me jido a mierda me jido mola pero adelante 6 mejidola ha sido un buen cambio literalmente no hemos perdido nada que se tanta aprenda carga está muy cheto es básicamente lo de la concentración de las personas mágicas pero en fuerza esto porque no lo sabía que lo teníamos esa carga tengo que heredar la por ahí muchísimo pero mucho mucho el siguiente ataque físicos y físico infligen más del doble es en más del doble es importante porque si gastas dos turnos para hacer un ataque que quita el doble de daño tampoco pero carga esta cheto lo que no 10% no es mucho la verdad daño físico medio a un enemigo tenemos un daño físico grave tajo colosal a tomar por culo esa carga con rebelión además para hacer críticos 2,5% ya merece mucho la pena siempre ahora tenemos que usar a 70 en otra fusión para que se fusione en algo raro y que sea lo que dios quiera pero antes fusionaré a 70 con a no koinor lo acabo de sacrificar para hacer 70 ya veremos con quién lo sacrifico a lo mejor con legión que no tiene gran cosa lo que quiero es hablar con vosotras antes de que se termine el modo rojo este tengo los trabajos forzados hechos sin querer y por aleatoriedad de internet pero están hechos el nivel 5 por lo menos he tenido que fusionar a un mono pero no era mi mono así que me da igual puedo dar suelo de comer a caguya el resultado que salga es cierto has sido la persona que te encargamos hace meses y meses y meses pero no podemos echarle un vistazo mientras suena la alarma pero es que quiero volver a fusionarla porque como es una persona que ha resultado de una fusión rara y entonces la voy a perder entonces ya no la tengo me vais a obligar a sacarla del compendio a que sí mamones os maldigo tengo un plan registrar la persona ah ya estoy gastando dinero maldita sea ah como ha sido el resultado de una fusión ya está registrada magnífico ah puedo volver a fusionar a internet nada solo se puede hacer un día ah fusión normal bla 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 utiliza la persona 70 que sí, que sí, que sí, que sí, que va a ser peligroso usarlas esto es lo de siempre 70 más legión me hace mitra no, como resultado no tengo ninguna persona nueva lo cual es una lástima pero al fin y al cabo esta persona va a salir otra cosa puede salir peor puede salir si fortalezco cuando ocurre un accidente qué ocurre el problema es que kaguya pícaro está fumando drogas y no sé si puedo sacarla todavía se está usando un almizque pero es un almizque fuerza y magia de nivel 1 tampoco es tanto déjame sacarte pero luego te voy a volver a encerrar que lo sepas aunque debería llevarte al palacio vale estarás un rato conmigo pero no demasiado da igual el almizque ese ya también es es abusar por abusar esquiva la electricidad siempre me das lo mismo y siempre lo rechazo además ni siquiera he recibido la electricidad fuera vale kaguya te he sacado de las drogas para que comas cosas raras así que adelante primero es la persona que reforzar o sea kaguya y la persona que sacrificar la cosa rara que hemos creado buena experiencia y buen nivel que estás a nivel 35 solamente pobrecica total debería subir más de nivel para chetarte más todavía aprende mejidola y sería una risa tírale a ver si hay accidente o no hay accidente no voy a omitir pero supongo que debería haber accidente esto si de verdad quieres ponerte a mejorar tus personas no ha habido accidente tienes que usar la misma cosa dos veces creo o no parece que el potencial del sacrificio ha adoptado una forma inesperada no ha ganado experiencia pero ha aumentado su poder a aumentar el poder me gusta coño se ha puesto en 55 de fuerza casi en la parque magia que tiene 58 no hay animación de accidente pero sí que ha ocurrido el accidente vale porque no me han dado experiencia que me hubiera venido bien la experiencia pero ha subido bastante fuerza ha subido todo menos magia sube más magia total que más da pero se ha puesto bastante potente de fuerza también que tal te esperabas otra cosa hombre esperaba más magia pero ya que estamos puedo darle drogas pero menos has conseguido algo útil no es así ahora tenemos que reparar todo el equipamiento así que pirate oye pero no has aprendido ninguna habilidad que a veces aprenden alguna habilidad oh tío bueno ha subido agilidad también sí ahora podemos entregaros vuestra misión en cuanto resucita la persona que se ha comido caguya después de tanta droga es normal que tenga té de hambruna es muy típico vamos a sacarla no ha pasado nada se veis hace tanta decirlo porque puede que me ah la he visto la he visto la he visto si por favor mi dinero que mira que bonito es jo va a bajar del millón en cuanto me de cuenta en cuanto me de cuenta vamos a hablar puedo dársela de comer otra vez mmm puede que lo haga pero primero entreguémosla comprobar el resultado de tus trabajos forzados veo que nos has traído un setanta con rakucaja no está mal ya has conseguido otro sí a buenas horas os dais cuenta que es prácticamente noviembre no sabes jamás pensé que llegarías hasta aquí a pesar de que no sea obligatorio casi no lo hago eres muy interesante recluso debo decir que tal como Caroline ha observado antes esta lista está bien planteada estoy viendo más adelante las fusiones que tengo que hacer y os habéis pasado son un poco ya podíais haber relajado los niveles que me parece que la última me hace falta nivel cincuenta y pico y no tengo nivel cincuenta y pico pero bueno las tareas están concebidas para empujarte a conseguir tus metas y para medir tu verdadera fuerza o el aguante de hacer fusiones estúpidas y hoy vamos a medir ese aguante ¿qué? supongo ay recluso ¿qué opinas de las tareas? nifu nifa son bastante duras son perfectas me aburren debe ser más cierto fusionar cosas raras por mi propia voluntad vale pero hacerlo porque me lo pidan es como aaaah ya no quiero dejarme fusionar monos y y frosts no me hagáis hacer setantas y cosas raras aunque setanta ha estado bien coño tenía carga eso va a estar muy cheto magnífico conseguir puntos con ellas da igual no me van a dar puntos je, tienes agallas recluso ¿no? he dicho lo que queríais oír bueno deberíamos darle la siguiente veamos eh oye alguna de las fusiones posteriores me piden setanta por si la sacrifico o no la sacrifico que si además puedo hacer que una persona cheta herede carga estaría muy bien puede que me la coma y luego la vuelva a sacrificar coño kaguya pícaro con carga y un ataque de melee podría ser bizarro pero bueno creo que no necesito setanta para ninguna de las fusiones del futuro así que creo que todo va bien ¿eh? ¿qué ha pasado? deberíamos darle a la siguiente veamos eh ¿pero qué? creo que ya he visto la letra de la lista antes ¿te refieres a la caligrafía? si mierda no me acuerdo ¿tú la conoces Justine? en la letra hágalo cuando finalice la siguiente tarea pero sin pasarse hazlo tal y como has practicado con una mirada penetrante y la cadera ladeada espera eso no esas son mis notas eh o no quiero decir parece que te marías de ganas de que el recluso nos visitara si pues has estado esperando bastante eso da igual me refería a la letra de las tareas deja de reírte de mi ahora que lo dices a mi también parece haber visto esa letra en alguna parte ¿puedo verla? y mi recompensa eh no es verdad y mi recompensa esta era la segunda fusión de dos o teníamos que empezar una nueva lista de dos en dos para llevarnos recompensas porque quiero recompensas si es dinero mejor y mi recompensa en efectivo y billetes pequeños no consecutivos déjalo ya recluso no nos hemos olvidado de eso lo cierto es que cuando leo esta lista tengo una especie de déjà vu que me deja bastante preocupada ¿quién ha hecho esta lista? ¿y para qué? para torturarnos ¿qué quieres decir? el objetivo es bastante obvio ayudarnos a entrenar al recluso pero más allá de eso ¿cuál es exactamente la finalidad de entrenarlo? ¿eh? la rehabilitación darme ventajas si puede ser ¡uh! la siguiente fusión mola y ya la hice me parece a lo mejor la tengo en el compendio pero eso solo es la orden de nuestro maestro alguien que no fue él escribió la lista ¿cierto? ¿cierto? pues asumamos que hay alguna finalidad que desconocemos si estamos siendo cierto la finalidad quedará clara una vez que se termine la lista ¿no es así? supongo que no te falta razón escuchar algo lógico saliendo de ti es un soplo de aire fresco en el sofocante calor del verano estáis a 30 de octubre este enlace tenía que haberlo hecho antes ¿eh? bastante ¡eso sobraba! bueno permítenos recompensarte por completar nuestra tarea te damos acceso a un trato especial te otorgamos la habilidad de crear personas que normalmente no podrías ¡oh! cuéntame más lo malo es que tiene un precio siempre hay alguna pega todos van detrás de mi dinero que mi dinero no es mío que es de Tanaka que lo tengo ya tapalabrao te ven cara de millonario y ya se te echan todos al bolsillo es que esto no puede ser chusma eso es lo que sois aprovecha la oportunidad para llevar a cabo tu habilitación no nos decepciones no, el precio es literal el precio es dinero si quieres fusionar personas por encima de tu nivel te cuesta pasta siento que hay vínculo todo todo se puede solucionar con pasta siento que el vínculo con Karen y Justine se está fortaleciendo ahora me lo van a explicar pero creo que es dinero de verdad te permite pagar mucho para crear no, 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 no poco mucho para crear personas de nivel más alto esto soluciona el problema de poder hacer el nivel 10 esto crea el nuevo problema de dinero ¡oh! mis cuartos y solo es el nivel 5 tenemos mucho que hacer bueno, a través de tu próxima tarea ten en cuenta que el siguiente privilegio que te ofreceremos es bastante poderoso ya más vale que sea verdad por consiguiente necesitamos que completes 3 tareas nos hemos vuelto todos locos o sea que quedan dos ventajas la tarea de nivel 8 y la tarea de nivel 10 que la tarea de nivel 10 a ver si puedo hacerla y cuánto me va a costar por consiguiente necesitamos que completes 3 tareas antes de poder recibirlo muy bien, ahí va la tarea número 1 tu siguiente tarea es un neko shogun con la habilidad de caja pues creo que puede que la tenga pero no estoy seguro cuando lo consigas solo tienes que venir a hablar con nosotras para que lo comprobemos a ver si esta será toda de nuestras expectativas deja un momento que a lo mejor lo hice ya al final quería haber hecho esto en el palacio aunque sea por cambiar de ambiente que está el aire ya aquí en rarecio pero... que además llevo en mementos un puto huevo de tiempo y paso ya de mementos muy fuerte pero... mono gato, quiero decir gato lo teníamos ya? qué nivel tendría con de caja me parece que han dicho sí de caja estoy demasiado bajo de nivel no quiero ir muy rápido para no saltármelo no quiero una persona de estas de DLC que están chetas por dios neko shogun no la tengo en el equipo ahora, verdad? me lo había saltado aquí está no tengo de caja eso es malo esto es un problema vale, vamos a tener que hacer cosas de fusiones así que... haremos el gato ahora después tengo que hacer aparentemente una serie de fusiones para conseguir esto fácil que sería Anzu fusionarlo con... Kodama ah, Kodama la ha detenido a ver un momento cuál es la fusión triple es Kodama, Sudama y Anzu y supuestamente Anzu lo aprende a nivel 28 y no tengo Anzu a nivel 28 ¿a que no? entonces tendría que buscar cómo hacer a Anzu me parece un segundo, déjame mirar el compendio un segundo ah, quieres registrar a Kaguya más cheta? sí, pero ahora la registraré porque puede con la cheta más nivel, por favor me falta un nivel para aprender de caja tendría que o bien hacer una fusión que me dé suficiente experiencia para que me salga Anzu a nivel 28 o... subirla a un nivel aposta pero no voy a llevar al pájaro este por ahí podríamos darle algo de comer, eso es cierto y así no perderíamos las habilidades estas que hemos aprendido es una opción, pero ¿qué le doy de comer? es una opción, pero ¿qué le doy de comer? dame Anzu vamos a... sacrificar personas en la orca lo primero Kaguya, ¿puedes seguir comiendo? vaya, que si puedes, cómete a otro setanta que el primero te estuvo muy bueno eh, va a subir fuerza y magia ¿por qué? ¿por qué no? por si acaso ah, no me había fijado que la agilidad había subido tanto sabía que había subido, pero no me había fijado que ha superado a la magia eso es ilegal así que a ver si le ponemos remedio le podría haber dado le podría haber dado a la otra pero setanta es... es para Kaguya esto lo hemos visto ya ahora sí y si me das el mejidola... dame mejidola porfa, aunque con flechas brillantes ya tiene bastante, pero... ey, 59 de magia, se queda igual, que agilidad y la fuerza también está por las nubes ha subido más fuerza, claro esta persona era de fuerza ¡hombre, mira! de ti estaba hablando precisamente, mejidola revivir está bien pero cuando estoy reviviendo a gente no estoy matando claro, que por otra parte lluvia de Anrita se puede ir a tomar por culo maravilloso, toda salida peor de Milhouse este mejidola va a ser interesante daño todopoderoso grave a todos los enemigos nos vamos a pasar el juego señores, buen trabajo ahora, Anzu legión este, la verdad es que no le cogió mucho cariño vale que es adorable, pero lo he conseguido con habilidades del palo así que si quieres comértelo pero mira que mono que es dan ganas de darle un besico ahora, esto me duele, pero vas a conseguir la siguiente habilidad que es lo que necesito, así que adelante cómete a este, no le tenía tanto cariño además, creo que dentro de poco puedo conseguir a otro recoloreado así que sin problemas omite tu máscara ha absorbido un gran poder y mucho atractivo de la persona y ahora sí tenemos de caja, gracias a dios eliminar ruptura de viento es una mamarrachada, fuera anular amnesia qué tontería, fuera arreglao uh, poderes, dame poderes baño de sangre, no sé que hace pero lo quiero oh, mola por qué por qué, o sea, aprender heredar Megidola de Setanta no está mal pero imagínate heredar carga voy a tener recordarme esto no os vais a acordar vosotros no me voy a acordar yo cuando tengamos una persona física si no tenemos carga sacar a Setanta del compendio y dárselo de comer a alguien hasta que aprenda carga porque entonces va a ser maravilloso a lo mejor se lo podemos dar a nuestro elefante ya veremos eh, perdón, baño de sangre tiene buena pinta y si lo puedo heredar aunque sea con el gato podría ser bueno tiene cosas guays, la verdad no voy a usar esta persona, garulas darula afuera eso lo quiero para heredar vamos a tener que sacar a todas nuestras personas y darles de comer a Setanta Setanta está demasiado rico para no dárselos de comer a todos tiene un poco para todo el mundo podríamos salvar partida antes del sacrificio o podríamos sacrificar muchas veces que es mejor guardar o sacrificar muchas veces aunque sea perder nuestro dinero pero cometer crímenes en contra de la humanidad pues eso es más divertido hacer masacres solamente de Setantas en mi dinero y se lo di a a Tanaka cuando quiero además en el castillo todavía puedo extorsionar a más gente no he terminado de extorsionar ni de lejos ahora que sé que puedo no solamente extorsionar pero sino también hacer sacrificios humanos esto ya más lo de hacer calima a la gente tenemos ya el triplete redondeado tengo que hacer la fusión triple claro, eso lo había si no hago la fusión triple esto no me sirve de nada Neko Sogun no, no lo necesito pero me lo habéis pedido vosotras así que vosotras sabréis no tendrás que invocar tendrás que invocar a personas del registro bla 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 dame ocho mil yenes y me lo hice así sin anestesia ni nada quiero... me da igual la verdad no voy a usar al gato pero si hay alguna habilidad que pueda dar buena 20% no está mal na, genérica para no equivocarnos de caja, gracias contraataque, todo esto me gusta espera, que me gusta todo un momento contraataque es bueno esto también es bueno esto también es bueno esto solamente durante emboscada vale, entonces lo había hecho bien cosas quiere dar, gracias pon a cagulla con las drogas no porque toca palacio también después, o sea no lo he comentado a lo mejor mi plan hoy el live este no va a ser súper largo ya te escuché gato la primera vez no hace falta que me mouyes al oído es... hacer fusiones e ir al palacio y hacer aunque sea la primera parte del palacio como vamos a hacer fusiones y va a tardar bastante rato no voy a hacer todo el palacio ni de coña voy a hacer la primera parte del palacio con un poco de suerte hasta después de encontrar la primera semilla o por ahí observa el confidente de la estrella bla 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 no me cuentes tu vida colmillo acorralado ah, cuando estás rodeado, eh nah, es una tontería tampoco me acorralan tanto afuera vale, segunda fusión quería fusionar en el palacio que es más bonito y más decorado que no bueno, esto es un casino mola más tiene más luces pero... ea parece que estamos fusionando aquí ya hemos empezado ya ahora sería raro cortar a mitad tengo un gato que os parece? que bien has venido puedo sentirlo dentro de ti un neko shogun con de caja puedes sentir a las siguientes fusiones también y así no tengo que hacerlas? claro que si voy al palacio puedo volver a darle de comer a Setanta a Kaguya a ver que aprende le vas pillando el tranquillo todo esto del crecimiento ¿qué ocurre Justine? nada importante no obstante presidir el crecimiento de otro en cierta manera es casi nostálgico Karola, ¿y tú sientes lo mismo? ¿qué quieres decir? ¿nunca nos habíamos hecho cargo de alguien así? no te falta razón pero dejando a un lado su rehabilitación observar su crecimiento me resulta familiar oye, si soy tan importante ¿no podéis darme ropa hace presidiario que estuvieran un poco más limpias? por amor de dios no puede ser el crecimiento del recluso y sus rehabilitaciones son exactamente lo mismo hoy recluso el crecimiento debido a las tareas te están ayudando en tu rehabilitación ¿verdad? no lo sé, tú dame premios no lo sé, seguramente pero no me preguntes ¿no tenéis la bandería en la prisión esta? ¿sabéis que es obligatorio, no? ¡sí! ¡eh! fijo que aún no te has dado cuenta pero ahora tienes un aire completamente distinto debe ser la ropa que empieza a oler y que no nos bañamos míralo, está saliendo creo que el humo este de la habitación es cosa mía no, es de Igor, pero bueno Justine, no te olvides de nuestro trabajo La obligación Ah, no, es Caroline No, ¿cuál es? Sí No te olvides de nuestro trabajo, la obligación Que nos han otorgado es lo único que importa No pienses en nada más Supongo que tienes razón Vas a seguir preocupándote por esto hasta que el recluso clave su rehabilitación ¿Verdad, Justine? Con un poco de suerte la termino hoy Pero me va a costar dinero, malditos Ahora Si voy a tener que pagar dinero por hacer personas chetas Pienso hacer personas chetas Si puedo pagar dinero Por hacer fusiones por encima de mi nivel Creo que hay un límite de por encima de mi nivel ¿Podría fusionar un King Frost y por lo tanto un Black Frost? ¿Cuánto me costaría? ¿Y pueden comerse tanta? Cosas Mira lo que has hecho, recluso Implicarnos en tu destino, uff Porque el palacio se lleva mejor con un Black Frost Puede que... ¿Qué pasa? Y ponerle carga mágica, como se llamara Nada, pero creo que tengo ganas de ver si el recluso puede completar sus tareas Si dejáis de hablar, las completo Ya las he escuchado, no me hace excepciones, recluso Siento que el vínculo, etc. No hay límite de nivel El único límite es la pasta Tengo un millón, pero es para Tanaka ¿Qué hacer? ¿Qué dilema? Black Frost o Tanaka Aunque posiblemente con las fusiones estas ya Tanaka no vaya a poder hacerlo inmediatamente Tendré que extorsionar a la gente en los castillos Vale, a por la siguiente ¿Justine? Podríamos empezar ya con los megachetos Falta King Frost para la fusión, claro, ya, pero... Fusionando debería poder fusionar a King Frost Ajá, ajá Ahí está la trama Sí, esta la se concedería para conseguir el siguiente privilegio que te concederemos Y si saco a King Frost Y saco a personas chetas de DLCs Y se las doy a comer a King Frost O a Black Frost, perdón ¿Qué pasaría? ¿Explota? Sí, cosas La quesis con tetraja La quesis La quesis, vale La quesis Lo que sea Cuando lo consigas, solo tienes que venir a hablar con nosotras Para que lo comprobemos Tráenos una la quesis Una la quesis ¿Lo has oído bien? Que sepa tetraja Sí, sí, sí Puede que la tenga Puede que no ¿Qué nivel tiene? Había que haber fusionado O bien a Principality con Sandman O A Toth Que es el mono, creo Con Anzu Me he comido a ese Anzu ¿Ah que sí? No, lo fusioné Caguen Parece que la traducción Rehabilitación va viento en popa ¿Qué quieres ver mi compendio de nuevo? Las personas del acceso son gratis la primera vez Lo importante no es que sean gratis Lo importante es que están chetas Si le doy a por nivel Podría sacar esto con Mejidolaon Y Angelastra Y lo que sea esto Y empezar a heredarlo por ahí Aparte que deberían subir bastantes estadísticas Me encanta que esta persona de nivel 90 Tenga 56 de magia Y 55 de agilidad Y ya mi caguya pícaro tiene más Pero bueno ¡Uh! ¡Mano de Dios! Quiero eso Quiero eso con carga En alguien Y a ver qué habilidades aprende Yuki Perdón Chetos Muchos chetos Estaba mirando mi compendio La aquesis estoy buscando Que está aquí ¿Tienes tetraja? No No tienes tetraja Pauna Cosa que te pido Por amor de Dios ¡Ah! ¡Mierda! ¿Cómo podemos hacerla? Con un Principality O Principado Y un Sandman Para hacer un Toz con tetraja ¿Tengo a Toz con tetraja directamente? 36 del Emperador Lo habré usado y lo tendré con más nivel Tot ¿Tienes tetraja? No padre Pero mi mono va a tener concentrar eventualmente Y voy a tener que fusionar a un mono ¡Mono! ¿Has oído hablar alguna vez de Setanta? Porque podrías Podría fusionarte de nuevo Conseguir nuevas habilidades Conseguir la habilidad que me piden Subirte a nivel 40 Y con un poco de suerte Aprender Concentrar Y heredar Carga Y entonces ya tenemos la fiesta El mono va a ser Dios Para heredar entonces Entonces la gente tendrá que comerse deliciosos monos Que también me parece bien Y podríamos heredar Más del doble de magia Y más del doble de físico en gente Y ya se ha liado parda El mono lo tengo ahora mismo encima mío me parece Y me duele sacrificarlo pero Es un delicioso mono Sí, de hecho lo tengo puesto Primero, mono Cómese Tanta No, después Pero entonces tengo que librarme del mono No tiene ninguna habilidad buena para aprender ¿Quién quiere comerse a este mono? Necesito que alguien se coma a mi mono Eh ¿Sabes qué? Estoy haciendo cosas raras Y a lo mejor me jodería perder al mono Y luego que no funcionara el invento Aguardemos aquí Si se lo pudiera dar A Caguya Pícaro de nuevo Pero no puedo ¿Puedo fortificar a Nicolas Cage? Espérate un momento ¿Necesito fortificar a alguien? ¿Para una futura fusión? Lilim No la tengo encima Vale Eh Anzu nada Hariti No la tengo tampoco Creo que no hay ninguna persona que tenga ahora Que debería Que necesite realmente Que aprenda cosas O que subir de nivel Le sea súper beneficioso Ahora mismo Así que ¿Podemos dárselo al elefante? O al gato ¿El gato tiene algo importante? No El gato también va a ser comida Ahora dentro de poco Realmente no sé si ninguna de estas habilidades Le súper importan al elefante Pero bueno Come elefante Y ahora Que te has comido a ese delicioso mono Primero de muchos Si todo sale bien El elefante tiene tetraja Ya pero Podría haberlo hecho al revés La habilidad que aprenden es aleatoria No es seguro que vaya a aprender tetraja El mono Si se hubiera comido el mono al elefante Además ¿Cómo funciona eso? Un mono comiéndose un elefante Ha aprendido Raku Kaha Me gusta más lo que tengo La verdad Pero bueno Me he librado de ese mono Ahora de todas formas Ay Solo puede aprender una de las habilidades No dos Pero fusionar gente con el mono Ya veremos Siguiente paso Tenemos que Sacar a gente del compendio Necesito a principado Está por aquí Con tetraja Maravilloso Necesito a Sandman Mi dinero Mi querido dinero ¿Por qué tanto odio? Y Anzu Que no me acuerdo Que nivel tenía Veinti algo Que divertido Las fusiones No me lo puedo yo de creer Aquí estás Veintisiete Esto es demasiado nivel Para un Anzu Creo yo Y ahora Hombre Ya que estamos Setanta Necesito más huecos Luego volveré a por ti No me olvido de ti Trece mil Que cabrones No quieren que le dé de comer A la gente Tantos setantas Bien Ahora veamos Si la fusión Funciona O tiene alguna persona De las Demasiado nivel Que puede ocurrir Vale La idea es Fusionar A Principality O principado Con Sandman Y me crea Un delicioso Y nutritivo Mono ¿Esto realmente te ayudará? Selece las habilidades Que quieras Inheritar No sé Con Tetraja Aparte Podemos ponerle Absorción Que va a ser bueno Para él A más ataque Y sucunda Para joder Mementos Está Bueno Esta parte De Mementos Está terminada Ahora estamos Haciendo monos Para comer Yo Tod Me convertí En una nueva Máscara Calle Y sube de nivel Hay mierda Si subo de nivel Al mono Puede que la fusión Ya no funcione He guardado Va Vale Problema No tenemos nivel 40 A ver Si fusiono a Tot Y Anzu Tenemos a la Kesis Perfecto Pregunta Si mi Tot Tuviera ligeramente Más nivel La fusión Sería la misma Porque va por nivel La cosa podría cambiar Y voy a guardar Y voy a guardar de nuevo Porque la fusión Puedo hacerla ya Completar el compendio Y que le den a mi Que le den a mi trama De conseguir Lo de la Concentración Pero si esto funciona Tenemos Chetos La fusión No va por nivel Yo creo que si va por nivel A veces Las guías Me decían Fusión a esta persona Con este Y te da este resultado Y no me daba ese resultado Porque alguna persona La había usado Además Y tenía demasiado Mucho nivel Vamos a darle De comerse tantas Que es lo que importa Ya que estamos Siempre me equivoco De menú No sé por qué Trece mil Me estáis subiendo Los precios Comete al setanta Consigue concentrar Por favor Si esto funciona Y si aprendes Carga Ya está Hemos ganado Y si podemos Heredar eso En la En la Qesis Porque entonces La gente no va a comer Monos Va a comer la Qesis Aprende Concentrar Si Paso de provocación ¿Qué vas a heredar? Nada No ha colado No ha colado Lástima Pero Fusión Normal Anzu Mastot La Qesis Maravilloso Pregunta Pregunta Si usamos Chetos No voy a hacer esto Demasiado Pues no vamos a estar Todo el día Reiniciando Pero Las habilidades Son siempre las mismas O cambian Si vuelvo A darte De comer A lo que sea Cambia la cosa Que heredas Se me ha olvidado Sacar A 70 No Si consigo Esas dos habilidades Carga Y concentración En la misma persona Por supuesto Que registro al mono ¿Cómo no voy a registrar al mono? Si esta versión del mono Es mucho mejor ¿Dónde va a parar? Y todos a comer monos A partir de ahora Hasta que aprendáis Esas habilidades Vamos Invocar De nuevo A la de siempre Que te comas A 70 Como todo el mundo Es un rito de iniciación Me he equivocado de menú Vamos Aprendelo Sabes Que quieres Y si no A lo mejor Debería Hacer una fusión De mono Con 70 A ver que sale ¿Qué vas a aprender? Bueno Concentrar Ya lo sabía Tenemos un problema La habilidad que hereda Es aleatoria Por lo tanto Esto Es Posible Pero es Un rollo Como puedo Volver a cargar Y si invoco Otra 70 Más Tenemos una posibilidad Entre 8 Por lo tanto Podemos estar aquí Hasta mañana O pasado Fácil Para que tenga La suerte De que me salgan Las cosas Como quiero Que me salgan Pero Esto sería Excelente Para que mis personas Mágicas Quitaran mucho más Y las físicas Tres cuartos De lo mismo Si fusiono Un mono Con un 70 ¿Qué sale? Un Eligor Del palo Boca seca Por ejemplo Me da igual Este es el método Fácil Sin tener que Reiniciar Una y otra vez Comer Comer Eligor No hay ninguna forma De ponerle menos Habilidades Claro Sacar a Eligor Del compendio Va a ser más barato Pero va a dar Menos experiencia A la gente ¿Es eso importante Realmente? Espera Que podemos Heredar también Mejidola Eso es bueno Aquí hay cosas Importantes Pero lo primero Es lo primero Carga y concentrar Luego tengo Dos cosas más Mejidola Y ponga Te traja Está muy bien Madre mía Voy a poner A Kaguya Pícaro A una dieta De Eligor Más drogas Va a ser interesante Tengo un daño físico grave Que no está nada mal ¿Registraste al mono? No Pero debería Aparecerme para registrar No lo sé Puede que reinicie de nuevo Porque sé que este método Funciona Así que no pasa nada Estoy experimentando Dejarme con mis movidas Podría poner un daño físico grave Daño físico grave Tras relevo Puede estar bien Me gustan todas estas habilidades No quería fusionar Pues toma dos tazas ¿Cuánto tiempo Eligor? Vas a ser comida Y tu caballo también Especialmente tu caballo Pero especialmente tú Con la armadura y todo Me da igual Observa los chetos Calla Colmillos dobles No lo quiero Sucunda Si lo quiero Estudiante inteligente Tampoco estaba mal ¿No? No, no No es tan bueno Si solamente pudiéramos Ponerle más cosas A esta persona Pero siempre puedo hacer Que esta persona Se coma a otra persona Con algo cheto Y si cuela Cuela Esto es demasiado tiempo Invirtiendo ya en tontunas Vale Ahora Compendio No aparece el mono Vale Tendría que haber registrado primero No pasa nada Porque viajamos otra vez en el tiempo Oye Y si aprende la habilidad directamente Me dejo de tonterías Pero este es el último reinicio Pero le doy a que sí Por ahora Cuando tenga a Black Frost No prometo nada Voy a ponerle cosas súper raras Va a ser Black Frost eléctrico Por algún motivo Solo por variar Ya que podemos heredar lo que queramos Eh Primero invocamos Setanta Me echabas de menos Luego ahorcamos Delicioso Aunque puede que Acabes sirviendo tú de comida Mono Así que no te confies Le voy a dar más cosas raras De comer a la gente Ya verás Concentrar Por supuesto Y vas a aprender Raku Kaja No, gracias Tenemos que seguir el método anterior Pero no pasa nada Porque el método anterior funciona Ahora sí registramos Toda mi gente Estos son registros De después de haber comido ¿Verdad? Sí Me parece todo correcto Ahora Otro setanta más Solo tenemos el 44% De la lista Pero cuando tengamos el 50% Me dan una ventaja también Así que eso va a ser bueno Y no queda demasiado No estoy por nivel Maldita sea He visto Sandman Y me confundió Sí No hay que registrar Nada ahora mismo Fusión Tod con setanta Para hacer un Eligor Muy raro ¿Necesitas esto? Ya lo creo que lo necesito Carga y concentrar Esto no Ah, Megidola Por supuesto Esta persona es acojonante Y corte ascendente Que tampoco está mal El dinero va bajando Dejas de mirar a mi dinero Mi dinero es mi dinero Soy Eligor Me convertiré en tu máscara Que de comienzo La era de la guerra Y el amor Interesante amor digestivo Que vamos a tener contigo Colmillos dobles No lo quiero Gracias Y ahora registrar De nuevo Esto es todo Muy entretenido Ahora Eligor Eres Mi comida de emergencia Y ahora ya Puedo sacar A otro mono Por lo menos está cerca No cuesta mucho más caro Que es tanta la verdad Y ahora A todo el mundo Que tengamos Hay que darles de comer A Eligor Hasta que le demos Megidola Carga y concentración O una de ellas La que mejor nos venga Y ya está Y ya está Eh ¿Qué estábamos haciendo así? Compendio ¿Quién lo iba a decir? Eh Tod con Anzu La Kessis Que no se nos olvide Pasarle Tetraja Boca seca Ante la duda Tetraja Y vamos a poner Cosas buenas Porque aún así Esta persona Va a servir de alimento O fusión Con alguien Esto no está mal Eh Es durante emboscada Creo que le puse Estas otras tres Estas tres son buenas Tod Mas Eligor Hacense tanta El círculo se cierra Comerse tanta Siempre mola más Pero bueno Da igual Comerse tantas Pero podría hacer Que el mono Lo aprendiera Y comer monos Me gusta más Comer monos Tú calla Que ya te tuve Quiero comer Deliciosos monos Eh La fortuna Está bien Guay Muro eléctrico Nunca uso muros Maravilloso Tengo cosas Hechas Puede Ya no me acuerdo Vamos a suponer Que sí Pero lo importante Es que tengo Un Helicor Que va a ser Super sacrificado Vamos Voy a conseguir La crisis Con Tetraja Y lo que me ha costado Y voy a guardar En cuanto pueda Al fin Ves como funciona He visto muchas cosas Cosas que no querréis saber Lo que he visto Con las fusiones Y el dar de comer A la gente Y drogas Bueno otra tarea completada Bueno pasamos a la siguiente tarea Antes de que las cosas Se líen como la última vez Justine Nada de preguntas complejas Solo dale a la tarea Sí gracias Entendido ¿Eh? ¿Qué pasa contigo? Normalmente no eres tan Cooperativa No le descuerda No tengo intención De abandonar mi deber Pero me gustaría saber La verdad de esta situación A fin de cuentas Pues hemos una misteriosa lista Que ha profetizado El estado actual De las cosas Ha profetizado también Que iba a daros de lado Hasta Halloween ¿Por qué reconozco La caligrafía? ¿Por qué su crecimiento Provoca nostalgia? Y más allá de eso ¿Cuál era la verdadera Intención de su creador? Pensé que había dicho Que nada de preguntas Complejas Si te soy sincera Creo que tengo Una hipótesis Lo hizo Lo hizo un mago ¿Qué? ¿Sabes la respuesta? ¿Gestionamos el poder Del recluso Por varios arcanos Que simbolizan La naturaleza mística Del mundo En realidad El encuentro Que compartimos con él Lo representa El arcano de la fuerza La fuerza Representa un gran poder Una voluntad poderosa Y el despertar De lo desconocido Por eso son tan tediosas Vuestras Fusiones ¿Qué hay sentido? Caroline Cuando interactuamos ¿Ha sido el recluso El único Al que Le ha despertado Algo dentro? Tal vez la respuesta Resida en eso ¿Qué quiere decir eso? Uf, marita sea ¿Por qué me siento tan rara? ¿Ya habéis acabados? ¿Me vais a dar la recompensa? Puntos suspensivos ¿Vais a dar la cosa esta? Que te calles recluso ¿No ves que estamos En medio de algo Con un poco de suerte No se acuerdan Que me lo iban a dar A la tercera Y me lo dan a la segunda Ya te me he dicho Que tienes que hacer Tres tareas Caguen Antes de que Te demos tu siguiente recompensa Aunque esta tarea Va a ser la octava Y no quedan tantas En la lista Son diez Tengo la lista adelante Y cómo hacer las fusiones No te preocupes Estoy bien Ha llegado muy lejos Recluso Espero que llegues hasta el final Hombre La última es chunga Pero se intentará Si lo consigues La respuesta Quedará clara Y Ahora eres más Que un panoli Cualquiera Para nosotras Eres el único Que puedes encontrar La respuesta Que estamos buscando ¿Lo pillas recluso? No sé De qué cojones Estéis hablando Pero vale Siguiente fusión Pues vale Siguiente Solo tienes que tener Otra persona Para obtener otra recompensa Recompensa Lo que sea Ahora Bueno Siguiente tarea Nos gustaría que Hacieras un Eta Hecatono Hecatonkyro Hecaton Eso Con la habilidad Más acunda En su interior Lo has pillado Un hecaton Quiero Que tenga Más Supunda Hecatolo ¿Cuántos? Supuestamente Tengo que fusionar No sé si la tendré En el compendio Voy a mirar Necesito que Lilim Aprenda más acunda A nivel 34 He oído que puede comer Cosas Para subir a ese nivel Lo que pasa es que Eligor tiene poco nivel No sé si va a subir A ese nivel Pero bueno Y entonces fusionamos A Lilim Con Anzu Por Dios Porque hay que fusionar Con Anzu A todo el mundo La persona de sacrificio Por defecto Hasta que lo sea Bueno Setanta O el mono O Eligor Al final es Eligor Lo que sea Compendio Primero ¿Tengo algo que registrar? Sí Registremos Por si acaso Hecaton Nombre raro Creo que no la tengo Voy a mirar un momento Si hago fusiones Por resultado A lo mejor me aparece Por aquí No me aparece Hecaton No sé cuántos Y en mi compendio Creo que no la he visto Voy a volver a mirar Por si acaso Sí que lo tenía Nivel 44 Ah Es verdad Es el de los muchos brazos Muy raro Necesitamos que tenga Masukunda Y no tienes Masukunda Por supuesto Que no tienes Masukunda ¿Qué ibas a tener Masukunda? Hijo mío Pues a sacar A Lilim Puede que no tenga Lilim Aunque estoy casi seguro Que la he visto Uh Podría sacar esto Dentro de poco Qué oscuro Y tenebroso Con Mejidola Que ya tengo Así que ya me da igual Oh Matar instantáneamente A los enemigos Que tengan miedo Guay No tengo Lilim No me han aparecido Lilims Para capturar En este nivel De mementos Caguento ¿Cómo fusiono A Lilim? Lilim No la he tenido Estoy seguro De haber tenido A Lilim Me he vuelto loco O dame un minuto Sí que la tengo Estoy Y aprendes Masukunda Con nivel 34 Maravilloso Tengo personas que comer Así que no te preocupes Lilim La kesis Para empezar Me sobra Eligor No Me lo estoy guardando Para una ocasión especial Así que la kesis Tu misión Ha concluido A comer Muy rico Tu máscara ha sorbido El sacrificio Que lo ha imbuido De un gran poder Por qué lo estoy leyendo A estas alturas Si me sonaba Que Lilim Me parecía El nombre En mementos Digo La he tenido Que tener ya El confidente Del liambro Está bien Ah sí Además que tiene La de macajamón Sí la tenía De hecho La he tenido Que fusionar Porque tiene Muchas habilidades Como sea Ya tengo Masukunda Y aparte Te traja Mira que bien Por qué no Ahora Hay que fusionar A Lilim Con Joder Anzu No podía ser otro Siempre es Anzu Hay gente Que sirve Nada más Que para ser Sacrificada Aquí estás Otra vez Amigo Ala Arreando Lilim Masanzum De DJ Evolucionan En un tío Con muchos brazos Es lo más normal Que ocurra Cuando fusionas A esto Con un pollo Volador Boca seca Ya ni miro Que más da Oh dios Tengo muchas mierdas Raras que heredar aquí Pero que no se me olvide Masukunda No Si Masukunda Te doy Masukukaja También por si acaso Suenan similares Y así no hay posibilidad De equivocarse Calentamiento No Esto Si Último aliento Está bastante bien Último aliento Hacemos por tanto Todo el compendio Tiene boca seca Si No les damos De beber Solo les damos Drogas Y eso les reseca Más la boca Todavía Bueno Solamente A caguya Pero para el caso Es lo mismo Es la única Que me importa Y el elefante Estas 100 manos Calla Que ya te tuve De hecho No te tenía Ahora mismo Pensaba Va da igual Te tuve hace poco Rebelión Está muy bien Otra misión Concluida Ahora si que me tenéis Que dar chetos Pero darme muchos Si me podéis hacer Una rebaja En el precio De sacar del compendio Me vendría Muy bien Consultar Si Joder Ya ni se lo que Comprobaré Tienes un tío Con muchos brazos Como te atreves Te has apañado Para hacer tres tareas A la vez Además Y no has hecho Ni un amago De rendirte No no Yo estaba Me he rendido Hace tiempo Mara Es verdad Cuanto nivel Tiene Mara Que me pide Da igual Te has apañado Para hacer las tareas Y no has hecho Ni un amago De rendirte Que si Nada mal No quedan muchas tareas Puede que ya Estamos cerca De descubrir El objetivo oculto De la lista Gracias a ti Me están entrando ganas De saber que va a pasar A mi Tengo ganas De no volver a hablaros Nunca Salvo cuando Os lleve a comer Hamburguesas Por ahí La actitud Ha cambiado Considerablemente Caroline Ahora veo Que la máscara De dura Que llevas Durante el ritual De fusión No es más Que una fachada ¿Qué? Tal vez Tu corazón Anere los días En los que El recluso Viene a fusionar Personas específicas Y tan específicas De verdad No tenía ni una Eso es mentira ¿Y tú qué Justine Estás muy habladora Últimamente? Mara es nivel 70 A mi dinero ¿Pero y si puedo fusionarla? Supongo que tienes razón Justine Es la primera vez Que te oigo reír Si has reído No me he dado cuenta Está claro Que las dos Hemos cambiado Bastante Puede que mi hipótesis Sea cierta Después de todo Son cosas De arcanas Pensábamos Que si completábamos La lista Sacaríamos a la luz La intención De su creador Hemos vigilado El recluso Mientras observábamos Los cambios Que comenzaron A darse en él Pero podemos decir Con toda certeza Que solo el recluso Ha cambiado Que sí Que ya lo habéis Dicho esto antes Completar estas tareas También han tenido Un gran impacto En mi conciencia Y en mi memoria Si no veo yo Que os pese mucho La conciencia Por hacerme hacer Todas estas fusiones raras Imposible Quieres decir Que al fin de la lista No le he cambiado Al recluso Sino a nosotras No tengo pruebas Para demostrarlo Pero si esta lista Es la voluntad Del maestro ¿Por qué? Está en nuestras manos Y no en las suyas Tienes que estar de broma ¿Me está diciendo Que alguien la hizo Para cambiarnos A nosotras? ¿Había elección De otras? Por favor Que me traigan a Como se llame otra vez A Elizabeth No, no estoy seguro Si es la mejor idea Pero ¿por qué? Estáis bien Darme mi recompensa ya Dame, dame, dame Puntos suspensivos Dame la recompensa Dame la, dame, dame, dame Dame la, dame, dame Dame la, dame la, dame Dame la, dame la, dame Dame la, dame, dame Dame la, dame la, dame ¿Qué está pasando? Oigo una voz en mi cabeza Así soy yo Diciendo que me des la Ventaja No te hagas el longuys Espera Conozco esta voz Ah ¿Caroline? ¿Cuál es el problema? Estáis actuando de una forma de lo más inusual Traerme el tabaco ¿Os preocupa algo? Nos lo sentimos, maestro ¿Acaso el recluso es un sujeto demasiado horrible para vosotras? No, la culpa no es suya Si tiene que castigar a alguien que sea nosotras Caroline Ya veo, muy bien Continúad con su rehabilitación Lamentamos mucho esta momentánea pérdida de compostura Bueno, como hemos completado tres tareas Te otorgamos la siguiente recompensa Venga Guillotina mejorada ¿Qué hace la guillotina mejorada? Considera una manera de aumentar el número de personas Que puedes crear con la guillotina grupal Además, ahora puedes realizar Fusiones super fuertes usando 5 o 6 personas Ah, me has dado nuevas fusiones posibles Vale, haber empezado por ahí Desapañarás Con un poco de esfuerzo recluso Por algo has llegado hasta aquí, ¿no? Porque me habéis obligado Esperemos que le des buenos a sus servicios Quiero hacer palacio De verdad que quiero Pero no sé yo a este ritmo, ¿eh? Siento que el vínculo, etcétera Más fusiones Güey Qué ilusión Luego sí eso Supongo que hemos cambiado Eso está claro Fuerza, el undécimo arcano Que divide casi por igual a los 22 principales Esta elección de palabras no es fortuita ¿A que no? El despertar de lo desconocido Una mujer solitaria que con calma se enfrenta a un león Sí, a Anzu Que no hacéis nada más que pedirme que fusione a gente con Anzu No sé por qué Caroline, asignemos al recluso a su próxima tarea Antes de seguir discutiendo este asunto Si esta lista está pensada para cambiarnos Ese cambio debe ser importante De acuerdo Muy bien, recluso Es hora de recibir una nueva tarea Ah, como la siguiente recompensa está buena Tienes que completar dos tareas Sí, vale Menos que lo último Y por consiguiente Estas tareas son las más difíciles Que te has enfrentado hasta ahora Sí, así es como funciona Ya lo sé Eso no es nuevo En el Persona 3 y en el 4 También había que hacer algo similar Y también fue muy cansino Vayamos a la primera tarea Antes de la recompensa Intenta albergar un Bugs Con Samarekarm En su interior Hariti ¿No he sacrificado un Hariti antes? Eh, ya veremos Un Bugs con Samarekarm En su interior Ah, esta es la persona de la loca Me la vieron cuando hice su misión De la loca Oh, quiero a esa persona Estaremos esperando Sé que no te rendirás Solo porque sea difícil Voy a guardar Que se me había dado Lo que he dado a guardar antes El oso de peluche Puede comer muchas cosas Seguro Vale Una cosa Esta fusión creo que es una fusión múltiple Posiblemente Estas son las personas de 4 y 5 Esta persona Me pidió a Yoshisune Para empezar Sabes Que Yoshisune es la persona más cheta física En mi opinión Está muy cheta Tiene fuerza 63 Es más fuerte que Kaguya Creo que tiene nivel 87 Pero vamos Bugs Es una fusión múltiple Efectivamente Necesito a Hariti Que Hariti es la que puede aprender Samarekarm Tengo Samarekarm en Hariti Oh no No me obligues a esto Pero es Bonico Pero no me obligues Estoy dándole al botón equivocado No tengo que sacrificar al ángel del infierno ¿Cómo puedo ver los requisitos? Atributos No, no puedo ver los requisitos aquí Vale Necesito Le da R1 pensando que me iba a mostrar La gente necesaria para la fusión Necesito a Pisaka Que no tengo Interesante Y a Pixie Que no debe tener nada Pero Hariti Es la que puede tener La habilidad que yo quiero La tengo en el inventario Porque me quiere sonar No padre Hariti ¿Qué tienes? Tienes que comer Eso es lo que tienes que hacer Podría ser una buena oportunidad Para que se coma a Eligor Total ya de perdidos al río Además Bugs es una persona Puramente mágica Me parece Así que podría Darle eso Necesito a Hariti Pero necesito a Pisaka Voy a sacar a Hariti Y a darle de comer O te puedo dar de comer A Etako Como se llame Si te doy a Eligor No subes Ese es el problema De Eligor Que no va a subir Mucho a la gente Por eso a lo mejor Debería hacer una fusión Más poderosa Con esas habilidades Aunque sea más caro Para que también suba La peña de nivel Pero bueno Cómete a Etako Como se llame No sé No va a subir Esto es un problema Ni comiéndose a Etako Como se llame Que tiene más nivel Que ella No va a subir Y eso que tiene Crecimiento 1 Esta persona Debería subir Eventualmente ¿Qué hacer? Estoy pensando que ¿Podríamos dejarnos Las dos últimas fusiones Para más adelante? Llevar a Hariti Durante el primer Durante la primera parte Del castillo Un segundo Llevar a Hariti Claro No tiene potencial Porque no tenemos De la arcana de Fuka Que la arcana de Fuka Es la de esta persona Vale Como esta persona Tiene crecimiento Voy a llevarla En el inventario Vamos a Vamos al palacio Un ratito Hacemos la primera parte Del palacio Consigo el requisito De subir a esta persona De nivel Y luego volvemos En el propio palacio A hacer fusiones Y mañana Mañana no El lunes sería Terminamos las fusiones Y le damos Y le damos a la gente De comer a Eligor Mucho Y eso es todo Eso es todo Aparte Cuando vayamos al palacio Es un día siguiente Así que puedo darle De comer a Eligor A Caguya Pícaro A ver que toca Ya está Se acabó Paso de vuestro culo Me piro Ya me he hinchado Vámonos de aquí Ahora sí Por amor de Dios Si solamente quería Hacer una fusión Y luego irme Y ya hacer las fusiones En el palacio Me voy al palacio Este sitio es un muermo Ahora no tengo huecos Para personas No voy a poder a capturar Pero da igual No pasa nada He hecho Todo eso Y lo que no pone Es encontrar absolutamente Todos los sellos Del infierno Y tenemos más de un millón Todavía ¿Verdad? No has vuelto No sé qué decirte Me alegro de que estés en casa Me voy a robar cosas por ahí ¿Qué hacemos con el tramposo? Estamos jodidos Si nuestros ataques No le afectan Ah sí Dios No me acordaba ni de esto ¿Sabéis de qué? No me acordaba tampoco de esto Eh mira gente Pero os volveré a esconder Estamos jodidos Si nuestros ataques No le afectan Ya no me acordaba del tío Ese paso del tío De los chetos Que le den No hay quien le tosan al juego Así que también es invencible En mementos ¿Por qué no lo derrotamos En su juego? Ah no Que hará trampas Y si le pedimos ayuda A un experto en ese juego Chetos Mejor que habilidad Normalmente Depende de lo buenos Que sean los chetos Dicen que hay un tío Buenísimo Lo llaman el rey Y está en algún lugar De la ciudad Sí sé quién es Pero es que tiene una gorra Muy rara Y me da cósica En los foros de internet No paran de hablar de él Como derrotó al tramposo De manera limpia Vaya Qué casualidad Y que oportuno todo ¿En serio? ¿Y dónde está? Al lado de la máquina Donde conseguimos Cosas para la habitación He investigado su cuenta En el servidor oficial Aún así no he podido Dar con los recreativos A los que va Lo siento Pues poco nos sirve Pero si es tan famoso Encontrarlo no será pan comido Tienes razón Venga Debemos reunir información Sobre el rey En los recreativos de la ciudad No me obliguéis A hacerlo mañana Quiero ir al palacio No sabía que alguien Puede hacerse famoso Por jugar a un videojuego Pues mira la época En la que estamos gato Pero parece que Le podremos Completar la solicitud Si damos con ese tal rey Con su ayuda Destrazaremos ese tramposo De una maldita vez Calla Ah no Misima No seas misima Ah menos mal Eh Akechi ¿Lo habéis metido en el foro? Ah sí Lo metieron el otro día Jo tío ¿Qué pasa? Si es que además Tiene color marrón Caga Cagalera En el chat ¿Alguna idea De quién puede ser El verdadero culpable? La sociedad Es verdad Dices que he visto Un tipo con máscara ¿No? Eso quería saber yo ¿De verdad lo viste? El enmascarado Tiene que ser El verdadero culpable ¿No? Si el presunto culpable Actúa solo No hay equivocación posible Ya veo La siguiente pregunta Es ¿Quién Es el Enmascarado? Por desgracia No tengo tanta información Uff ¿Serás inútil? ¿Queréis dejar de robarle El título a Makoto? Por amor de Dios Buscaos otra palabra Vaya Muy amable Por tu parte Oh Me estoy poniendo colorada No era un cumplido A mí me toca reunir El mayor número De pruebas posibles Una vez He hecho eso Seguro que lo atraparé Os lo prometo Estás hablando solo Te estás dando cuenta Confiamos en ti Podrás hacerlo Con esos pelos Y el maletín con una ¿Estás seguro? Dudar ¿No confías en mí? Quizá quede raro Que lo diga yo Pero soy un detective Excepcional No queda raro Queda completamente Dentro de los límites De tu carácter De tu personaje No me sorprende Nada en absoluto Os aseguro Que lo atraparé Que atraparé al culpable Lo estoy deseando No tiene ninguna Ah Sí, él es más pedante Ah Mis pasatiempos ¿Qué pasa? Desde que sabes Que soy un ladrón fantasma Ya no quieres darme pasatiempos Dame los pasatiempos Por Dios El gato no me va a dejar salir Sorprendiendo absolutamente nadie Vámonos a sobarla Salvo que Y esto es importante Es muy importante Ojo Algo bueno Bienvenido Bienvenido Estás en artículos sospechosos Están acá Voy a hacerse abrirte un aporte Un mundo de posibilidades Con la que la gente normal Solo sueña Claro que sí Toma todo mi dinero Ahora puedes encontrar Todos los objetos raros Que quieras Esto va a ser un problema Para fusionar y darle de comer A la gente personas Pero da igual Extorsionemos El homúnculo Por cierto Se sacrificó Salvando a Fuka Me parecen Mementos O algo de eso O sea que me cago en Vuelvo a no tener homúnculo Pero tenemos una corona No sé qué hace Pero es cara Así que tiene que ser buenísima Y si no da igual Me la vende Tanaka Yo compro 51.000 yenes No sería una mala cantidad de dinero Para un adolescente Pero aún así Jode Te voy a llegar a pronto Sabemos que tienes ganas De recibirlo Pero sé paciente Esperamos volver a verte pronto Ah Mi dinero Pero está bien Invertió Esto no es un gasto Es una inversión No sé qué da el accesorio Oye ¿Puedo hacer más cosas? Ah Podemos hacer cosas por la noche Pensaba que al ir a Mementos No podíamos hacer nada ¿Queréis leer un libro Sobre dardos O billar O una de esas cosas? Porque el resto De cosas de la casa Creo que no me sirven Para nada Especialmente el gato No me sirves Para nada Vamos a leer Acurrió eso Pero no he gastado Tengo todas las bebidas Creo que todavía Tengo el libro ese De Creo que ya leímos El vídeo Podemos hacer abdominales Estamos locos No lo dicen todo El Persona 5 Normal Creo que nunca Creo que sí que leímos El libro ese Lo que hice el otro día Fue leer libros Para que me los quitaran De la lista Pero la cagué Y cogí un libro Que sí que podía leer Y eso fue una mala idea Así que El estudio de factorización Podría ser bueno Pero Podríamos ver Las abdominales Pero solamente una vez Que Sudas Se suda Y te cansas O sea que no No es buena idea Entrar atrás Volver del otro mundo Te vas a hacer daño Relájate Pues tira la mierda Gato Por amor de Dios No podemos hacer nada A tomar por culo Leamos libros De forma aleatoria Las flores Mierda La primera en la frente No quiero realmente Saber sobre las flores Como ya hice la misión De las flores Pensaba que esto Iba a ser gratis Magnífico Buen tiempo invertido El lenguaje De las flores Aprender sobre las flores Se ve muy útil Cuando trabajes de florista Ya Pero no pienso Volver a trabajar ahí Albo que me den Otra misión Pero vamos que no Este es verdad O sobre las flores Y un significado Vendaje Para el trabajo De florista Pasando Si me vas a tutorializar No pienso leerlo Se ve mejor Que nos vayamos a dormir Vaya día Más bien invertido De verdad Me arrepiento De todo Ahora sí que es Halloween Oh Esperaba a lo mejor Uh Algún No sé Algún otro aliado Más aterrador Que nos sorprenda En Halloween Buenos días Ah Tiene voz Si pienso volver a él Lo voy a hacer De verdad Buena idea Pensaba hacerlo Que buena idea Cálmate En el letreo del foro Ponía que el admin No es trigo limpio No lo había leído Pero ese tío Sabe lo que se dice Buena idea Vamos Pero gracias a todas las fusiones Que yo me canso Y no me queda dinero Si Soy de fiar Pero me he gastado Un millón En cosas que a lo mejor No usamos Pero da igual Del dinero del equipo Podemos comprar Refrejos en el instituto No recuerdo Si compramos esta semana Bien Empecemos Entendiste lo que Dimos en la última clase Esto puede que sea Kawakami Bueno Profesor Usami Acude a la sala de profesores Inmediatamente Por favor Es lunes Ah, que bien Aunque ya digo Ahora no me hace falta Muchos refrescos Con lo del farmeo Del infierno Que será chicos Estoy ahora por vuestra cuenta Mientras yo voy a la sala de profesores Muy bien Vamos a seguir Perdiendo tiempo En leer libros Que no hace falta de leer O hacer herramientas De infiltración O dormir en clase Últimamente Kawakami interviene un montón Y al principio Que ya habíamos empezado A subir su enlace social Pasaba de nosotros Como de la mierda Herramientas de infiltración Se me ha olvidado decirlo En Mementos Gasté unas pocas Creo que me quedan 5 Se me ha olvidado Que si podemos recordarlo Podemos llevar ropa A vender a la tienda De segunda a mano Porque conseguí ropa Así En Mementos Terminar de leer cosas A ver si nos quitamos Libros de en medio Aumentar el conocimiento No me hace falta Y eso sí que me va a hacer Leerlo seguramente ¿Hemos desbloqueado El planetario? No estoy súper seguro Esto no sé si leerlo tampoco Ok Ocio nocturno Tiene que ser El barrio rojo Este libro Para que así es ahí ¿No? Pensaba que habrá Otro sitio Pero ya lo conocemos Fantástico Fuera Quitarnos libros Del medio Acuarios 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 están vistos Fuera Esto me va a obligar A leerlo Una pregunta Me he quitado Libros del medio Y si ahora Echo para atrás Y digo que no quiero leer ¿Qué pasa? Cielo nocturno Vamos a ver Si lo hemos leído o no No lo hemos leído No hemos ido nunca Al planetario Lo bueno es que Es una nueva zona para citas Lo malo es que ¿A quién llevo? Fuca Más te vale empezar Tu enlace social Ya Brota del 4 Deja de espiarme Huya del ruido de la ciudad Y refúlgate en la brisa Porque un cielo estrellado Uuuu Ikebukuro Es conocido por mis amantes Principalmente por sus rascacielos No sabía que había un planetario Y contratan a tores famosos Como guías turístico Para que la gente siga yendo En cualquier caso No es un sitio para ir solo Yo recomendaría llevar a alguien Guiño Guiño Ya has leído la cosa esta El planetario de Ikebukuro Es el que más cerca está de aquí Así que nos viene genial Pues no conocía el sitio Cerca, cerca no está Está en la otra punta Pero vale Estaría guay ir con alguien Pero no te duermas Cuando proyectan las constelaciones ¿Eh? Ah, ha vuelto La verdad es que al final No ha sido nada Bueno, sigamos con la clase ¿Os acordáis de los balones de fútbol? Estúpidas matemáticas Que no tienen nada que ver Con las matemáticas Que bien, hemos aprovechado El tiempo libre Ah, sí Quedamos a ver más en el escondite Bueno, vamos para allá Oye, no, no Y las de la publicidad Y mis refrescos ¡Ey! Pues nada Aquí estamos No será porque le dije Buena idea a Makoto A lo mejor puedo salir de aquí Aunque da tiempo Antes de que mi hermana haga algo Pero no podemos bajar la guardia Ajá Fue por decirle que sí a Makoto Vale, no Tenemos cosas que hacer Uh, y muchos mensajes en el móvil He cultivado verduras nuevas Mierda, no Las verduras no Es mi único punto débil Que quiero ir al palacio Me encantaría que Sakura Me diera su opinión sobre ellas Lo antes posible Esto es el comienzo del enlace Pero las cosas están un poco patas arriba Será mejor ir cuando tengamos más tiempo Están en la azotea después de clase Así que pásate cuando te venga bien ¡Cómete las plantas! ¡Cómete las, cómete las, cómete las, cómete las! Puede que haya un cambio de planes Quiero comerme esas plantas Definitivamente Aunque ahora ya el PE no es un problema Pero las plantas Muchas de ellas te pueden dar PE O hacerte escudos anti-elemento O lo de no morirse de una O reflejar ataques físicos Y cosas así Las plantas son buenas plantas Ah, y la doctora quería quedar y subir Bien por ella Ah, claro, hemos hecho su misión Posiblemente El rey de los videojuegos Si voy a hablar con él También empieza otro enlace social Ah, las plantas son más importantes Mucho más importantes Además El rey de los videojuegos va a estar siempre Pero Puede que el cambio de planes vaya a ser plantas Y luego empezar el enlace social de los videojuegos Y ya está Total, podemos ir al palacio cuando queramos Tenemos a Hariti todavía, claro La tiene Está ahí para subir de nivel Pero para eso hay que pelear Pero ahí está No la he sacrificado La saqué La llegué a sacar Ah Vámonos a sitios Muchos sitios Es un nuevo día Lo digo porque es emperatriz Ah, vale, ya Pero es un nuevo día Puedo ir a la habitación terciopelo Y sacrificar Joan Eligor Ay Dios Mi dinero Y volverlo a sacar Lo cual me va a doler un poco en el bolsillo Tenemos que Puedo vender cosas de momentos Que cogí bastante Corre No me acostumbro a que haya Decoración de Halloween Entonces habrá decoración navideña Dentro de poco también De hecho aquí hay ya Decoración navideña En la vida real me refiero Y es Ya digo Es Halloween hoy No es Navidad Tú Quiero vender Eh sí Comprar Y cuando digo comprar Quiero decir Vender Gracias Por mi dinero Conseguí Tres pepitas de oro Enormes 53 cobres Estriados 99 de muchas cosas Farmeé bastante Mementos Ahora me siento mejor Ahora superamos el medio millón Hemos vuelto Bien Ha sido una pequeña crisis Vamos a volver a Tratar Vamos a volver a actuar como nuevos ricos Y a dejarnos el dinero En cosas Súper innecesarias Para empezar Todo el mundo a comer No Pero solamente Caguya pícaro Caguya pícaro Sí Si aprende concentración No puedo esperar Para usarlo A comer Y tengo que vender La ropa Sí Me parece que No palacio Solo fusiones No quería estar aquí Quería estar aquí Ah caguya pícaro ¿Quieres más comida? Toma Va a subir agilidad Y no sé qué más Bueno tú sube Más agilidad todavía Ea Todo el mundo a comerse A Eligor Registrar en el compendio A Eligor ¿Verdad? Espero que sí Por Dios Espero que sí 61 de agilidad Es normal Es normal Casi No No lo has conseguido Tarukaha Estaría bien Pero La verdad es que Gracia Divina Me da igual Me Fuera Habrá que volverlo a intentar Qué lástima Eligor Hazme un favor Dime que te registré Sí Fantástico Y solamente cuesta 6.000 Magnífico Podemos hacer esto 600 veces Todo normal Y razonable Eventualmente Una de las 600 Tiene que colar Eh Ah Foto De Halloween Eh Pensabas que os libré De mí hoy Pero no Vamos a ver la lotería Aunque no recuerdo Si ha salido ya Supongo que no Y ahora voy a hacer El resto de cosas No compré lotería No es propio de mí ¿Qué es esto? ¿Cómo es que no compré lotería? Creo que la miré Pero no la compré Maldita sea Bueno pues nada Al 7 de noviembre Y Rascai pierde Bla 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 Nada Nada Y nada Me encanta el Rascai Al instituto voy a ir Lo último Porque seguramente Me quede ahí Cosas Esta máquina de refrescos Sí Y Esta otra máquina De refrescos Posiblemente Sí Magnífico Oye ¿No vendían aquí algún libro Que me hablaron de él Algún enlace social Alguna historia rara? No Está todo comprado Magnífico Fuera de aquí Aquí tenemos que hacer Varias cosas Y a ver si me habla Cómo se llama El tío de los intercambios ¿Por dónde intento entrar? Un momento Tú querías No sé qué historia Que recuperaba PE Pero Al final no lo he necesitado Venga vale te lo cambio El estofado misterioso Ni me acordaba de él Que podría comprar otro A lo mejor Sí Tú dame cosas Pero el coste Que el estofado Lleva tres días En mis bolsillos Obviamente no hay forma De saber qué hay dentro Es un producto fascinante Siempre consigues Lo que pido Espero volver a negociar Contigo pronto Yo espero que no Si me pides cosas DPE Así que más te vale Cambiar el chip Rapidito ¿Qué deseas? Quiero vender Quiero vender Todo esto Ah ¿Me das 117.000 yenes más? Por favor Sí No veo por qué no 227 prendas Ah Tienes 280 puntos Algo más ¿Qué premios tienes? Además Dame premios Ropa usada Sí ¿Por qué no? No quiero nada de esto ¿Verdad? Esto no tengo ninguno Dame uno Por tenerlo Y dame Un par de ropas usadas Y que toque lo que sea Chalecos viejos Collar puro vieja Me ha vendido cosas viejas Qué tío ¿No puedo comprar otra vez? No Pues ala Ahí te quedas Pasmao Vámonos Lo que hemos venido Es a por los refrescos Y No son estos Son estos No entiendo por qué No ponen todos los refrescos En las mismas máquinas Pero bueno Creo que eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Pero voy a ver a mi amigo El drogas Ya que estamos aquí también Eh tú ¿Tienes mercancía nueva? Ah Tienes más rastafaris Va Uno más No hace daño Y dos tampoco Si son pequeños Magnífico Volveré Aunque voy a darle El triple de magia Definitivamente A la siguiente vez No el rastafari Pero el rastafari Cuando consigamos Acierto Black Frost Vaya que sí Hay alguien aquí a vara Ah sí El chiquillo este Pero hemos venido A por los refrescos No a por los enlaces sociales Confidentes Qué pasta Estofado misterioso Para Mua Gracias Así lo recuperamos Y ahora los reflejos Tenemos 57 de cada uno Pero podían ser más Aunque ahora sí Que ya no lo podemos agastar Ahora recuperamos el PE Fantásticamente bien Con los colgantes Y hasta el jefe No me voy a poner cosas Buenas Voy a ir con colgantes De farmeo Vamos Clarísimamente He Completado la ruta Vamos a decir Que sí Sin contar el instituto Cambiar el libro En la biblioteca Es cierto ¿Qué os había pasado? ¿Dónde estabais? Me teníais preocupado ¿Y qué ha ocurrido con Okumura Foods Desde aquel incidente? Big Bang Burger sigue abierto ¿No? Parece que siguen con su actividad El presidente ha fallecido Pero la empresa no va a cerrar por eso Venden productos limitados Para temporada de otoño Moon Burger por ejemplo Estas siguen a lo suyo Me encanta Pues los empleados No han hecho nada malo Los ladrones fantasma No deberían haber ido a por ellos Claro que sí Joder En estos tiempos inciertos Moon Burger Ah mal Ya decía yo Magnífico Loca ¿Cómo vas? Con los pelos He recortado fotos Esto ya me lo has contado Sí Sí Perfecto ¿Por qué me parece como que era un diálogo nuevo? Si lo hemos visto ya siete veces Vamos a cambiar el libro Pero estaban todos bien Era una falsa alarma Las de la publicidad estaban bien Y la loca estaba bien Todo va bien Una vez Perdón Quiero sacar Y devolver El Cazulo ya me lo he leído Está bien Pero los chistes No eran gran cosa Mujer en la oscuridad Milady Y esto Ah El héroe del arco Vale Es Robin Hood La chica de la ceniza El vestido de ceniza Esto debe ser la persona de Como se llame De la del lazo Ese libro es nuevo Pero bueno Mujer de no sé cuánto Sin milady Vámonos La cenicienta Es la persona de Kasumi Ah No sabía No sé si llego a decir La del lazo ¿Qué más da el nombre? Si ya sabéis a quién me refiero ¿Por qué estoy transportándome? Si tengo que ir a Por los refrescos Que también me puedo transportar Para ir No Bebidas Que no me dan P No Por favor ¿Qué te crees que es esto? Y ahora vamos Al tejado Dame de comer las plantas Porque Tienes puntos suspensivos Anime rececido ¿Qué vas a hacer hoy? Ah bien No O sea Tiene puntos suspensivos Porque es el nivel número uno Y pues quedemos Eh En un momento así Además tengo persona tuya ¿Esto forma parte De tu gran estrategia De infiltración? Sí Es un secreto No lo sé Sí Si lo dices así Parece muy importante Supongo que relajarse Es fundamental Es esencial en momentos Como este En tal caso Me gustaría aprovechar Esta oportunidad Para llevarle mi cosecha Más reciente a Sakura Ya Pero me la voy a comer yo Esta puede ser Una buena oportunidad Para Foyiske Me gustaría darle blanco Y te vienes Vivo allí Estupendo Pues vamos Tiene voz Vale Es el nivel uno Como siempre ¿Has metido Verduras En una bolsa Tan fashion ¿No tenéis bolsas De plástico De estas Del Mercadona O algo Típicas Que estén medio rotas Para llevar las cosas Que has sacado De la tierra ¿Vas a manchar La bolsa esa? Dios Estáis en medio De soñiro ¿Cómo os atrevéis? ¿Qué le has dado De comer? ¿Qué verduras ¿Qué? ¿Qué? Las verduras de Haru Contienen cierto amargor Pero también Rezumen una fuerte energía Dámelas 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 Que tienen PE ¿A qué sí? Estas plantas Dan PE Seguro Dame 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 Es como si las verduras Secadas al sol Me llenasen de energía Pueden resultar muy útiles En las incursiones a los palacios Y por esto este enlace es tan importante Porque me vende verduras Y tanto ¿No te acabo de decir Soñiro que saben como a Como a culo? No tienes por qué hacer esto Parece un trabajo duro No, no, sí que tienes que hacer esto Es beneficioso para moi Y aquí lo que me importa Y aquí lo que me importa es Que lo hagamos Cosas que me beneficien a mi Va a hacer un trabajo duro Pero hazlo Y tanto Claro que sí Número ¿Cuatro? ¿Los ladrones fantasma De verdad cultivan cosas? No, era yo la idea Que tenía de ladrones Parece que Fuka Está más entusiasmada Que antes Oh, con que verduras ¿Cómo te atreves A tener una dieta equilibrada? A la cárcel de cabeza A la hoguera Con que cinco piezas De fruta y verdura Al día ¿Acaso es que no piensas En los ¿Acaso no piensas En los pobres pescadores Que suministran De Susi A Japón? En el infierno De cabeza vas a ir No me he enterado De nada De lo que me has dicho Perdona Mejor Mejores fusiones Para Como se llame La persona que necesitaba fusionar Emperatriz nivel 1 Permite cultivar Verduras Verduras Deliciosas verduras Súper importantes Cultivar verduras Con Haru Haru tiene muy buena mano Con las plantas Pídele a que te cultive verduras Las verduras de Haru Son Me gusta el pequeño spoiler Que había ahí Son toda una fuente de energía Y son de gran ayuda Al usarlas como objetos Podrán venirte bien Mientras exploras Las cosas de explorar A lo mejor se piensan Que las plantas Eran marihuana Si piensa Que estamos traficando Con drogas Llega tarde ya O sea Porque no hemos hecho Nada más que darle drogas A las personas Y aquí no ha pasado nada Gracias por invitarme Esta escena es medio nueva Porque no tiene voz No sé Tu opinión sobre las verduras Me han ayudado mucho Ah, si hay alguna verdura Que te guste particularmente Avísame Sí, en cuanto descubra La que me da PE Vamos Tengo un mojón de semillas Si quieres Tienes alguna preferencia Habla Perfecto Ese era nuestro trato Yo decido Y tú me plantas las cosas Y gratis Gracias Cuento contigo Eh, sí Dame puntos Ves que bien Todos salimos ganando Espectac... Principalmente yo Por supuesto No te decepcionaré Aún no brillo con luz propia Pero yo ahora Le doy un fantasma Como pueda Bueno, me voy a casa Hasta luego Has vuelto Lo siento Bienvenido a casa Eh, tú ya estás Dos al diez, ¿verdad? Sí Pues... La reportera Quiere quedar Akechi quiere no quedar Oye, eres parte del equipo ¿No quieres quedar seguro? Voy a mirar A comprobarlo Y ajedrez espacial Voy a comprobar Si Akechi quiere quedar O sigue estando Se sigue haciendo Lo interesante mucho Aunque le salga El tiro por la culata Oye, seguro que no quieres quedar Ah, Animer Buenas tardes Cada vez que tengo cosas que hacer De hecho estoy esperando a alguien No, si yo te digo Que vamos al palacio Vienes, o sea Tan ocupado No estarás Te avisaré cuando tenga más tiempo Seguro que quiere ir A ver el Jazz El solo Estúpido Jazz Hace mucho Jazz ¿Cuándo había concierto De esos Con vocalista? El 11 del 7 Perdón El 7 del 11 Es que como Arriba está al revés Pero aquí no está al revés Es confuso Eh... En noviembre El 7 de noviembre El mismo día de la lotería Así que cuando vayamos A por la lotería Venimos al concierto Y ya está Así es fácil de recordar 3.000 yenes No, mi querido dinero Es solamente para mí Y Tanaka Podría haber comprado Otro múnculo Pero claro No sabía que iban a darme 500.000 yenes Por vender basura ¿Con quién quedamos? ¿Reportera? ¿O a Jerez Espacial? Oya o Ifumi? No sé si tengo persona De ninguna de las dos Así que Me da igual Ah, Jerez Se ha dicho ¿Podemos venir a Destiny Land Por nuestra cuenta? No sé si vamos a tener Muy buenos recuerdos De Destiny Land Pero vea Buenas Vamos a hacer esto rápido Antes de que se dé cuenta El cura que hemos venido Que todavía me tiene Está echando mal de ojo Aunque no sé si su religión Se lo permite Pero aún así La clave de la victoria Está en retirarse No, no Esto no tiene sentido Y ya lo he vuelto a decir Veinte veces Ah, tengo a Neko Shogun Magnífico A todo el mundo le gustan Los gatetes No tú gato Tú fuera Y ahora toca dar una clase No tengo regalos ¿Quieres un flan? No tengo flanes Parece que Ifumi Se está divirtiendo Siento su dedicación Al Shogui Eh, tres puntos Gracias gato Siento que mi vínculo Con Nifumi Se fortalecerá pronto Buen trabajo Magnífico A lo mejor me da Alguna ventaja guay Quién sabe Podemos llevar a Fuka A Destiny Land Mejor no El Dr. Maruki Se pira Estás de broma Sí Tengo a nivel nueve Le voy a cortar Las piernas Para que no se vaya Es muy triste Creo que sé Quienes son El ladrón del fantasma Nos darán Treinta millones De yenes Si lo denunciamos Van a denunciar A cualquiera Que pare Vas a denunciar A cualquiera Que pare Es casospechoso Y tanto Si son treinta millones De yenes Denuncio a mi madre Vamos Ya estamos en noviembre Esto es historia No quiero historia Quiero palacios Y quiero ir con el chiquillo ese De los juegos Para hacerme eventos Después Ya se han terminado Todos los eventos Del instituto Y ahora tendréis tiempo Para estudiar ¡Ja! Tengo la inteligencia Al máximo Incluso fallé La pregunta De los balones De fútbol Y aún así Saqué la nota Más alta Así que no te lo crees Ni tú Voy a quitar el chat Por si acaso Son eventos de verdad Un momento Son eventos de verdad Y acaban de hablar De Maruki ¿Esto es malo? Enseguida llegará el frío Así que abrigaos Y no os resfriéis Lo digo en serio En cuanto penséis Que tenéis fiebre Que os vea la enfermera Tenemos enfermera Y no he sido notificado Hablando de la enfermería El doctor Maruki Se marcha el 18 Si necesitáis hablar con él Este es el momento Guiño Guiño Era muy callado Pero me gustaría Me gustaba tenerlo cerca Es una pena que se marcha ¿A dónde se va? Si os ha ayudado A sentiros mejor No olvidéis darles la gracia Antes de que se vaya Bueno, empecemos con la clase Seguro que la del lazo Aparece por algún lado El tiempo Vuela Ya ha pasado un año No Ha pasado Medio año Aproximadamente Pero había una enfermera Y nadie me lo ha dicho Para poder decirle Hola Enfermera Y ya está No ha pasado un año Gato Llevo aquí desde abril O algo así El instituto siempre ha sido así ¿No creéis que algo ha cambiado Que has tocado Maruki? ¿Tú crees? Yo también noto algo raro ¿Por qué lo dices? Es como si la gente estuviera inquieta O algo así Es muy raro, ¿verdad? Pero que no ha cambiado nada Las de la publicidad han vuelto Así que yo soy feliz Hay algo diferente Ha sido Maruki Seguro ¿No lo noto nada? Estoy de acuerdo Yo noto nada raro Estamos hablando de nuestro instituto Calla Que eres persona ajena ¿Y tú, Makoto? ¿Alguien ha preguntado por mí? Tampoco vienes al instituto Todo normal por aquí Estoy seguro de que nadie ha preguntado por ti Tampoco por ti ¿Te pasa algo hoy a Makoto? Lo siento Acabo de ver la conversación Todo el mundo está inquieto Por los rumores de los ladrones fantasma Intentad que no se afecte Lo que diga la gente Es importante mantener la calma En un momento así Hay un problema ¿Y si de repente quiere quedar hoy el psicólogo? Pero que sea cuanto antes, ¿eh? Que tenemos que ir de verdad al palacio Que no es coña Fuca quiere quedar Fuca quiere quedar No el psicólogo La doctora también Pues vamos a seguir con el plan inicial Vamos a ver a esto Porque esto va a ser necesario para Lo de mementos No, no voy a quedar con Fuca Quedo con esto para desbloquear el enlace social Plantar verduras primero Eso sí que es una idea Pero voy a quedar con el crío este Porque es un chiquillo Que lo hemos visto ya incluso en este sitio alguna vez Planto verduras Quedo con el chiquillo Vamos al palacio Fin Se acabó Y luego ya después de volver del palacio Hacemos el resto de enlaces Que tiempo habrá Verduras Plántame cosas Ah, ni me erre, hola ¿Qué opinas de este parterre? Demasiadas pocas plantas para mí Lo he reído con la esperanza De ponerme en serio con la jardinería Vaya, que trabajadora es Si plantas verduras Puedes recoger unos días después El número de días que tardan en crecer Depende de cada tipo de verdura Puede que se me olvide en un montón de tiempo Recogerla, pero da igual No sería la primera y la última vez Avísame si quieres que cultive verduras Uy, puedo darle de comer otro Eligor A mi persona ¿Qué hacemos hoy? Lo mismo que hacemos todos los días, Haru Tratar de plantar verduras Creo que las verduras crezando lo lindo aquí ¿Tú qué dices? Que le está dando la sombra El aire acondicionado ese Pero vale Zanahoria lunar O tomate solar Difícil de cultivar Cura los PE De un aliado O cura 100 PE A todos los aliados Creo que no hay duda Judías No me dan PE Me dan igual Duplica una vez El daño de los ataques físicos Esto es para que un aliado Le tire la judía a otro Y tenga más ataque Y cebolla estelar ¿Por qué tiene nombres Rollo espaciales? Maldita sea, no No hagas cosas de Big Bang Porque sabes que no va a salir bien Una judía difícil de cultivar Duplica una vez el daño de ataques físicos Y de los ataques mágicos Me parece muy bien Pero dame el tomate La zanahoria cura todos los PE Me da igual 100 PE a todos los aliados ¿Qué más da? Si vamos a plantar de todo Las plantas crecen mejor Si hablas con ellas Crecen mucho, ¿vale? Solo le dan el sol a dos de ellas Pero bueno Me parece bien El tomate salir Va a salir bien Se puede recoger El 7 Todo se hace el 7 El día 7 Es el día que se alinean los planetas Espero que tengas ganas Sí, sí Lo que tú digas Vámonos a ver con un chiquillo Voy a los recreativos directamente Y antes de nada Antes de que se me olvide sobre todo No, 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 no Que hay cosas que coger en la máquina de coger ¿Quién es ese crío? Es asombroso ¿Y quién iba a ser el espectador Si no es el puñetero protagonista del 4 otra vez? Ese es el rey Ah, he oído hablar de él Es un pequeñín, él debe seguir en primaria ¿Usa dos armas? Sí, está jugando contra dos adversarios él solo Y de vez en cuando levanto una mano Porque uno de ellos se ha rendido o qué Y aún así resulta facilísimo Bueno, pues ya está Menudo monstruo Quizá el rey tenga algún consejo para vencer a algún tramposo Debería negociar con él ¿Qué quieres? Que te quites la gorra Y no me había fijado En la camisa pone noobs también O sea que Enséñame algunos trucos Juguemos a un juego El juego es Enséñame los chetos O te pego una paliza ¿Quieres jugar? Uh, patada en los cojones Siempre es una opción Vamos a jugar a un juego Si te despiertas en una En un Psiquiátrico abandonado Con un cepo en la cabeza Ese tipo de juegos son a los que quiero jugar No, sería demasiado trabajo No es nada personal Le digo que no a todo el mundo Chao Creo que no me has entendido Tengo una oferta que No podrás rechazar ¿Cuánto cariño le tienes a tu hígado? Hay un jugador que es un fastidio Hay un jugador invencible Hay un jugador que es un fastidio Un fastidio De referencia al tío que hace trampas Me pone de mala leche cuando lo hace Pero le puedo ganar Así que me da igual Olvídate de él y ya Está molestando a alguien No dejaré que ganen los malos ¿Qué mierda de conversación es esta? No dejaré que ganen Está más reñido Pero es que está molestando a alguien A mí No hablas como la de un fantasma Chiquillo, ¿tú eres tonto? ¿Tú eres tonto? Te he dicho que está molestando a alguien ¿Qué tiene que ver? Da igual Ya, esto es ridículo Todo el mundo sabe que somos ladrones fantasma Nada más que porque, sí ¿Así que quieres vencer al tramposo? Pareces un buen tío Pero déjalo estar Perdón Los ladrones fantasma son superguays ¿A que sí? No conocerás a un tal Missima No serás familia Tú también eres fan Los has conocido alguna vez Vi su primera victoria En mi instituto De hecho yo estaba allí Soy uno de ellos Vinieron a mi instituto Vinieron a mi instituto Sí Preguntaron por Que por qué vendíamos Perritos de fideos O no sé cómo Quiera ser que se llame Ah, tercer instituto Sujin Sí, fue la bomba No, no seas un Missima Pero El señor de jugar Alguna No va a ser tarea fácil No lo voy a conseguir Nada a cambio Tengo esta brillante Moneda de 5 yenes O lo que quiera ser 100 yenes Toda entera para ti Hagamos un trato Hazle lo que sea Pero más no Más de 100 yenes No, eso ya es mucho Hagamos un trato Tú me enseñas Y yo no te mato Fácil Todavía eres muy pesadito Sois estudiante de primaria ¿Sabes? A ver qué te parece esto Quiero conocer Los ladrones fantasma Seguramente sea imposible Pero si me puedes ayudar A conseguirlo Te enseñaré a jugar Sí, pues ¿Qué me dices? Trato hecho De acuerdo Veré qué puedo hacer No sé yo Pero Pero qué No me obligarás A ir a Mementos ¿Verdad? Ya veremos Espera, ¿qué? No me vas a decir que no Creo que no era una opción Bueno Tantas ganas tienes Estaba segurísimo Que te rendirías Eso no lo había visto venir ¿Los ladrones fantasma Esconden sus verdaderas identidades? No ¿Seguro que puedo conocerlos? Yo qué sé Desealo muy fuerte ¿Cómo te llamas? Te los presentaré ¿Hay que perder un día? No, no será verdad ¿Me tomáis el pelo? No nos quedan días Para perder Teníamos que estar En el palacio ahora mismo ¿Cómo te llamas? ¿Eh? ¿Le vas a decir mi nombre? Me llamo Shinya Oda No me gusta ese nombre Te llamaré Meneillos Diles mi nombre Y que lo publiquen En algún sitio Donde solo ellos tengan acceso A mierda Es verdad Había que hacer una mini misión Putaba Haz cosas Sea tan bueno Como tener un autógrafo Y además probablemente Probablemente Que saben mi nombre Es un minisima Prueba de que conoces A la de fantasma Necesitamos algo Que haga que ese crío Se fíe de nosotros ¿No dijo Futaba Que había hackeado El servidor Del gunavauto Algo así? Háblemoslo con Futaba Quizás se le ocurra algo ¿Será posible? Me cago en el crío De los huevos Máquina del gancho Mejor La máquina del gancho No me traiciona Por ahora Y eso ha sido raro Estás listo ya Acierto a la primera Que no quiero ver Las animaciones Muchas veces Gracias Es que bien Yo le dije que lo hiciera Sabes que Hazlo más rápido Que guay Has conseguido el premio Ah El muñeco de Segurín Que es un Segurín ¿Quién sabe? Eh, coloca la introducción Cuando volvamos Sí, luego lo coloco Eh, Futaba 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 Si hablo con ella ¿Qué ocurre? Oye Futaba ¿Puedes hackearme Unas cosicas? Oye, ¿no ibas a subir Por cierto? ¿Qué es esto de no subir? ¿Y por qué Todas las misiones Reciben a Futaba? ¿Encontraste al rey? No me sorprende ¿Te dijo cómo acabar con el tramposo? Lo hará, pero con una condición Quiere que le presentemos A los ladrones fantasma Pero no podemos delatarnos Y ahí entras tú ¿Podrías hackear al servidor De alguna baut y preparar algo? Pero de ese modo No podremos contactar con él Podríamos enviarle un aviso Deja pruebas del hackeo Las dos cosas van a dar el mismo resultado Pero bueno ¿Deja pruebas? Eso estaría genial Pero de verdad se lo va a creer No sé, somos los ladrones fantasma Yo que sé Vale, yo escribo el aviso Diciendo que vamos a hackear La página de inicio De alguna baut Después tendrás que dejar pruebas De que los ladrones fantasma Lo han hackeado Como dejas pruebas De que los ladrones Da igual Al rey no le queda Otra que creerse Que fuimos nosotros Uh, mola, mola Pondré nuestro logo Justo arriba del todo De la página de inicio Perfecto Nosotros iremos a ver al rey Ah, y te avisaremos Cuando hayamos hablado con él Para que pongas Te pongas manos a la obra Muy bien, contad conmigo Entonces puedo ir a por el chiquillo O no Chiquillo, hemos hecho cosas Posiblemente Creo que ya El aviso falso está listo Le pedimos a Fotofa que hackee O que que, sí Cuando quieras Estoy lista Adelante Podría haber dicho Que no te pillen Pero me es indiferente Queremos que deje pruebas Todo irá bien Yo me encargo Vale, me estoy metiendo ¿Tienes voz? ¿Tienes voz? ¿Tienes voz? Ah, hay algo escrito en él Gracias por tu apoyo Por favor, ayuda a los que necesitan Esto es una promesa a ti De los pecadores de los fantasmas Vamos a postar un mensaje secreto Justo para ti En el sitio oficial de la game Sí, pero soy yo no se lo cree yo ¿El sitio oficial de la web? O lo he hecho en Photoshop Porque te he enseñado mi propio móvil No podía saber de forma segura Que estaba de verdad metido en la página oficial Pero vale A través de un intercambio secreto A través de un tablón de... ¡No se te ocurra! Porque el único tablón de anuncios que conozco Es la página de los cojones de Mísima Y eso no se publicita A través de lo que no sea de Mísima ¿Qué me vas a enseñar? Y eso no se nos podía haber ocurrido a nosotros ¿Por qué? Y el protagonista del cuadro Deja de espiarme Mirándome por encima del hombro Literal, de verdad Tienes que apuntar A lo que quieres matar Y apretar el gatillo Ya estás aprendido Me estás diciendo Que al leopardo ese Con tanga Tengo que dispararle En los cojones Entendido Es casi una persona distinta Cuando se enfada ¿Estás seguro? Las situaciones son precisas Pero a veces A veces parecen leónidas El rey se supone una tormenta Hoy día Eso es lo que pasa Cuando se equipa con otro jugador Y por qué Todo el mundo También se mira a él De una distancia No te he oído insultar ¿Qué has dicho? No te... Bueno, ok Trato hecho Yo me encargo Depende de la ser en la manga O sea, dame chetos Pero chetos buenos Muy chetos Si puede ser Aunque disparan los cojones Tiene su encanto Tú dame ventajas Pero ventajas buenas He hecho un trato con Shinya Por amor de Dios Con que no solamente teníais Pistolas de juguetes Sino también Pistolas en juegos virtuales Uuuu Los videojuegos crean violencia No lo sabías A la cárcel O fuiste autodidacta O te enseñó alguien Por lo tanto Esto... No significa nada ¿Con que juegas al Time Crisis? Si, es que ya me dirás ¿Qué sentido tiene esto? Pero vale ¿Cómo sabes que usamos un arma? Chiquillo, explícame Cómo eres la arcana de la torre Si no levantas dos palmos del suelo Pero bueno Disparo de derribo Permite derribar a un enemigo Con un disparo especial Una vez por infiltración Por infiltración No por combate Vale Razonable Si fuera por combate Estaría rotisísimo Me ha dado gentileza Hablar con el chiquillo Interactuar con sin llamar Si el chiquillo supuestamente Estaba soltando tacos A casco porro ¿Y tres puntos? Lo que tú digas ¿Sí? Oye Cés Me ha dado el pillarte por aquí Acabo de salir Estamos en la esquina De la tienda Dame tu idea Anda Que yo no estoy aquí siempre Claro Cuando la policía Registre mi móvil Será bueno que tenga Números de De chiquillos En el teléfono ¿Tenemos que hacerlo? Llame cuando vayas a jugar Llame cuando vayas a jugar Ahora me parece que tenemos Un jugador de primera Yo que sé Tú dame puntos Toma Te aviseré cuando tenga tiempo Para entrenar a alguna pau Hasta otra Poyeces Creo que no es buena idea Ya digo Tener información personal De los críos Pero Esta noche La gente Quiere hacer cosas Me parece todo muy bien Pero mañana vamos al palacio Así que voy a guardar Y me piro de aquí Pero antes Voy a darle más drogas A la persona O sea No drogas Personas A la persona Voy a fagocitarme A un Eligor O como se llame Y también podemos quedar El próximo día Con las chiquillas Que están ahí Pero voy a guardar esta noche El próximo día Quedamos con las chiquillas O lo que sea O con quien esté disponible Que ni lo he mirado Pero antes Vamos a sacarle el Igor O ya lo saqué Hay una forma De comprobarlo Registra todo Lo que podría probar es El Igor No puede andar muy lejos Lo tengo sacado ya Perdón Si a Hariti Le doy ahora El Igor O Hecatono O como se llame Aún no sube Gana más experiencia Gracias al enlace social Estáis en medio Pero bueno Pero no sube Lo que sí que vamos a hacer Es Caguya Comete a Eligor Otra vez Anda Jam Muy rico Dame alguna habilidad buena Sabes que quieres Concentración O como se llame Sucunda Lo estás haciendo a posta Que sí Tarukaja se va a quedar Porque Tarukaja Más concentración Es más ataque Aún Y eso es bueno Sucunda Fuera No lo quiero Buen intento Pero ya Más Chetos Vale Volvemos a la habitación Y voy a guardar Y lo dejamos aquí El próximo día Que será el lunes Si todo va bien Que sí Lo hacemos Por curiosidad Sojiro quiere quedar Que no Porque ya está al máximo La reportera Y la pitonisa Lo mismo Quieren quedar Pero no suben Y parece que nadie más A lo mejor las chiquillas Se podría quedar con ellas Que no sé No hemos quedado casi nunca Pero ya se verá El próximo día Voy a guardar Voy a dejarlo Que al final me he extendido Y no hemos hecho nada más Que fusiones Y un par de tonterías Y nadie tiene nada Que decirme Nada importante En el móvil Se acabó Nos vemos Hasta mañana No Mañana no Próximo día Eh Pasado Pasado mañana Hemos hecho fusiones Pero no todas las fusiones Siempre hay más fusiones Que hacer Pero hemos descubierto Que podemos hacer muchos Pero que muchos Chetos Y eso está Decentemente bien Chaco Nos vemos el próximo día Hasta luego Adiós 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 Adiós